Escuchá esta y otras notas ingresando a www.rodoromero.blogspot.com Estoy con Diego Pérez que vino a Posadas a hacer la obra, mi mujer se llama Mauricio, ¿cómo estás Diego? Bien, muy bien, por suerte es la tercera vez que vengo por trabajo, la quinta vez que vengo a Misiones las otras veces vine por turismo, vine a hacer cataratas, vine a conocer Posadas también y la verdad que a mí me encanta venir de turismo pero también me gusta venir y hacer la mezcla venir un poco de turista y un poco hacer trabajo, muy feliz de volver acá y muy feliz con este clima porque yo odio el invierno y venimos de hacer toda una gira por el sur, súper abrigado que no te dan ganas de caminar, en cambio hoy ya salí a caminar, fui a dar una vuelta estuve ahí al costadito del río ¿Viste la verdad? No, no, yo vivía, aparte yo estaba con mi pantalón corto de platense, yo soy pana de platense mi zapatillita, mi remerita sin mangas, así es como yo soy feliz ¿Viste que la gente dice, uy no, acá te morí de calor, transpirá, bueno, dejame si yo tengo una piletita como para tirarme, mojar un poco los pies, ya soy feliz, ya está pero el invierno, por favor, no gusta nada, tome sol, disfruté el día, lo loco Comparto tu opinión Pero sí, la verdad, no es más lindo decir, bueno, 8 de la noche, ir al lugarcito afuera, comer una picadita con unos palitos, ver a las chicas que están con minifalda, ¿qué vas a comparar? A ver, que si te gusta una mina antes que te saca el poncho, si te saca el gorro, los guantes y por ahí es para gallo En cambio, voy a venir a minifalda, una remerita, un top, cortito, decís, no, está buena, ya está, ya está, no hace falta más Diego Pérez se hizo conocido en video, con el insoportado Sí ¡Buenas noches, América! ¿Tú hubo alguna vez algún famoso que se enojó realmente con algún chiste que le hiciste? Sí, se enojó una vez que nos tocó ir afuera a Mónaco, el Luis Miguel Luis Miguel, lo llamamos para hacer una nota, dijo, uh, me vas a cargar mucho Diga, no, va a ser livianito, porque allá la gente te ama, yo trato, voy a ser suave, quédate tranquilo Uy, bueno, dale, barba, me abrazó, me dio un beso, qué sé yo No puedo creer de todo, eh Te das cuenta, chau Todos lo tenían preparado de antemano Y bueno, empezamos la nota, José María dice, bueno, estamos con uno de los cantantes latinos más importantes del mundo, señor Luis Miguel Entro yo y tenía un peinado todo para atrás Ondímetro, activado Y digo, ¿qué haces, Luis Miguel, viniste en moto? Me miró, se dio media vuelta y se fue Ah, sí, fue la nota más corta de la historia Porque le di una bronca, digo, mamita, con esa pavada que le dije Se enojó, ¿para qué? Y se fue, no, no dio más bolilla Y quedamos los dos garpando con José María Pero bueno, salió al aire eso Que fueron 30 segundos de nota Pero quedó como anecdótica Por el hecho de la poca bola que nos dio ¿Te arrepentiste después de haber hecho ese chiste? No, 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 porque bueno, él ya sabía que era así Se prestó, nosotros a todo el mundo Siempre que hacíamos una nota Esto siempre lo digo Cada vez que hablábamos con el entrevistado Decían, mira, hay algún tema que no querías que toque Hay algo que no te molesta que te digamos Y bueno, obviamente no pautábamos nada Todo era improvisado Pero si había algún tema que no quisieran tocar Obviamente no lo tocaba algo que lo pudiera perjudicar Todo trataba de ser sano, divertido Porque ya que teníamos la anuencia del entrevistado No queríamos hacerle pasar los maltrados Simplemente que se puedan reír de ellos mismos también Con las cosas que yo decía Escuchá esta y otras notas ingresando a www.rodoromero.blogspot.com